Música Allá sobre las alturas del altiplano ancestral Desde el fondo de los siglos la llama es su alteza real Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Llama, la llama, llama, que llama es como se llama Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 ¡Alegría con este guaynico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se prepare el guitarrero! ¡Y las dos genitas que suenan lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero medir el mundo con la mirada medir la desigualdad de sí La esperanza Quiero saber cuánto mide la hipocresía Para poder desterrar la de mi Argentina Así tiene que ser Poder detener la marcha de la injusticia Eliminar los corruptos y sus mentiras Vuelva a pedir la ternura que da una madre No alcanzan todas las plazas de Buenos Aires A ver eso flautista Música Conocer las sutilezas del alfabeto Para mejorar cantando todos mis versos Lograr detener la marcha de la injusticia Erradicar los corruptos y sus mentiras Para medir la ternura que da una madre No alcanzan todas las plazas de Buenos Aires Quisiera ser la boca de tu guitarra Que sabe decir todo lo que te callas Que murmura en tu oído su tierno canto Y decirte con ella te quiero tanto Quisiera ser la boca de tu guitarra Que sabe decir todo lo que te callas Quisiera ser la boca de tu guitarra Para poder sentirme a voz pegada Para tener las penas que en ella deja Y volcar en tu canto mi dulce queja Quisiera ser la caja de tu guitarra Para poder sentirme a voz pegada Quisiera ser la boca de tu guitarra Pulsadas por tus dedos lloran y cantan Al igual que en mis ojos con tu mirada Sembraste una semilla de amor en mi alma Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra Pulsadas por tus dedos lloran y cantan Quisiera ser la boca de tu guitarra Quisiera ser las cintas de tu guitarra Que parecen retazos de cielo en calma Se estremecen y tiemblan como sedientan Al rozarlas tu mano sin darse cuenta Quisiera ser las cintas de tu guitarra Que parecen retazos de cielo en calma Que parecen retazos de cielo en calma ¡Cantan! 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 Un día sin saber cuándo Sin saber cómo y por qué Encontré mi corazón encadenado a tus pies Y al ver que estabas rendido Ya te dejó de gustar Con un corazón solito Con un corazón solito Yo no te puedo olvidar Dos corazones debiera tener Uno en los ojos, el otro en los pies Uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor Dos corazones quisiera tener Uno al derecho y el otro al revés Uno sincero para compartir Y el otro, y el otro enamoradizo Para lograr seducir Uno y uno, uno más uno, dos Yo no, yo no quiero otro corazón Corazones chilenos Dos corazones debiera tener Uno en los ojos, el otro en los pies Uno se enferma de pena y dolor Uno se enferma de pena y dolor El otro, el otro que está sanito Se va buscando otro amor Dos corazones quisiera tener Uno al derecho y el otro al revés Uno sincero para compartir Y el otro, y el otro enamoradizo Por adiso para lograr seducir ¡Vamos! Uno y uno, uno más uno, dos Uno y uno, y el otro corazón Arroyito campesino Que recorres la montaña Si besa esa linda flor Que vive allá en la quebrada Dile que mucho la quiero Que suya es tuítica mi alma Arroyito campesino Que pasas por su cabaña Cuando se encuentre la noche De estrellas en la nada Y estén lateando la luna A la dormida montaña Tú y yo iremos arroyito A darle una serenata A esa que causa mis penas A esa que es dueña de mi alma Que se encuentre la noche Que se encuentre la noche Y yo iremos arroyito Que se encuentre la noche Y yo iremos arroyito Quisiera que me llevaras sobre tus aguas tranquilas mi corazón y mis ansias. Hay quien pudiera, rollito, mirarse en sus ojos negros, donde la esperanza vive durmiendo, siempre durmiendo. Cuando se encuentre la noche de estrellas en la nada, y esté plateando la luna a la dormida montaña, tuyo y hermoso rollito a darle una serenata a esa que causa mis penas, a esa que es dueña de mi alma. La 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 ! Guiripa lo llaman Quirpa, oye lo bien, Quirpa es joropoyanero Quirpa es joropoyanero, que lo tocan en el arpa con maraca y guitarrero Quirpa nació en la sabana donde nacen los cantares, y como Quirpa lo dijo lo cantaron los palmares Hombre del alto apureño, con alma y conversación, si yo tuviera su copla, oye lo bien, se la cantaría al bordón Su nombre quedó en Guiripa, oye lo bien, su voz queda en el palmar Su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar Quirpa nació en la sabana donde nacen los cantares, y como Quirpa lo dijo lo cantaron los palmares Yo no sé por qué en Guiripa, no quieren a los llaneros, porque mataron a Quirpa, oyeron bien, quirieron al guitarrero Yo no sé por qué en Guiripa, no quieren a los llaneros, porque mataron a Quirpa, oyeron al guitarrero Quiripa, oyeron bien, quiripa, oyeron bien, quiripa Sí Yo sé que por esas noches lloran Tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón Que por las noches te vieron solo Camino del Arenal Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran cupecín Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran cupecín Solo recuerdo caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasa la ronda de mi juventud La primavera brotaba el rosal De la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceño No me olvides más Solo recuerdo caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz En una tarde de otoño sola En el rancho me quedé Por el camino del valle Te fuiste muy lejos para no volver Y por las noches te vieron triste Camino del Arenal Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran cupecín Junto al río Piraí Bajo de la sombra de un gran cupecín Solo recuerdo caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasa la ronda de mi juventud La primavera brotaba el rosal De la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceño No me olvides más Solo recuerdo caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con clavelinas y con clavelinas y con clavelinas Niña linda de mi corazón Duerme cerca de mí C Saint mak Forum Capullo de luz Ciel de maíz Ciel de maíz Flor de alelí Mi guaguita de amor dueña de mí Corazón de arroz, sueño fértil Piel de maíz, flor de alelí Duerme, nena dulce Fruto de mi amor Duerme juntito a mí Ráñito de sol Piel de mi piel, mi querubín Mi guaguita de amor dueña de mí Corazón de arroz, sueño fértil Piel de maíz, flor de alelí Piel de maíz, flor de alelí Quien te amaba ya se va De tu corazón se irá Supuesto que otro ha venido Quien te amaba ya se va Pero su amor quedará Por encima del olvido Se acabarán tus tormentos Pero comienzan los míos Quien te amaba ya se va Quien te amaba ya se va Por encima del olvido Quien te amaba ya se va Quien te amaba ya se va Quien te amaba ya se va No preguntes quién murió, no preguntes quién murió, estando tu amor ausente, ¿quién ha de ser sino yo? Terminaron tus tormentos, pero comienzan los míos, quien te amaba ya se va, quien te amaba quedará en las brumas del olvido. Gracias por ver el video. Yo te amé porque nací y eras todo cuanto tuve y todo cuanto perdí. Te amé después porque vi cómo te viven matando el que es y el que no es de aquí. Te amo, tierra, te di otra luna cuando me doliste y te dolí. Te amo dulce sin mí, va tu cuerpo y yo voy queriéndote porque sí. Te amo. Te amé después porque vi cómo te viven matando el que es y el que no es de aquí. Te amo, tierra, te di otra luna cuando me doliste y te dolí. Te amo dulce sin mí. Te amo dulce sin mí. Va tu cuerpo y yo voy queriéndote porque sí. Te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza, Calchac! ¡Se va viendo! ¡Fuerza, Calchac! 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 ¡Fuerza, Calchac!